Saludos, les habla Carlos Abiel Peña, soy CPA y abogado de profesión y nuevamente me encuentro colaborando con el plan de salud Menonita. En esta ocasión queremos traerle a discusión el tema de cómo estirar los recursos financieros durante la crisis del COVID. Pues mira, ¿qué nosotros estamos buscando durante esta crisis? Pues tratamos de buscar de subsistir, ese debe ser nuestro norte en esta crisis. Así que vamos a tomar lápiz y papel para apuntar estos valiosos consejos. Como primer paso, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y con qué cuento financieramente. Así que vamos a buscar cuánto dinero yo tengo en la cuenta de banco y en adición tengo que hacer, en caso de que me encuentre trabajando todavía, aunque sea parcialmente, tengo que hacer un estimado de lo que serían mis ingresos por concepto de ese trabajo. Ahora bien, una vez tenemos ya localizado y anotado con qué cantidad yo cuento para esta crisis, pues tengo que buscar cuáles son mis deudas. Así que vamos a hacer dos renglones para las deudas. Unas deudas van a ser las indispensables y yo le voy a llamar indispensables aquellas que son absolutamente necesarias para poder subsistir en esta crisis. Ya sea alimentos, ya sea agua, ya sea artículos de higiene. Así que vamos a hacer un listado de todos esos gastos que nosotros tenemos y las deudas que son indispensables. Todas las demás deudas vamos a ponerlas en una columna separada para poder trabajar con ellas. ¿Por qué? Como les mencioné anteriormente, nosotros estamos buscando estirar nuestros recursos financieros y existen unas opciones para esas deudas de la segunda columna donde las podemos trabajar. Como primera opción, ¿qué nosotros vamos a tener? Pues mira, como hablamos anteriormente, vamos a tener un tema que es bien importante y lo tenemos que tener en mente de las moratorias. En el video anterior explicamos todo lo relacionado a las moratorias y nuestra primera línea de defensa para atacar la crisis del COVID debe ser acogernos a algún tipo de moratoria para así guardar nuestros recursos financieros que tenemos actualmente y poderlos utilizarlos para las necesidades básicas. Así que una vez nosotros buscamos la información acerca de lo que son las moratorias, pues entonces podemos entrar a la segunda opción para aspirar nuestros recursos financieros y esa es la de buscar información acerca de todas las ayudas que esté dando el gobierno. Hay ayudas por desempleo, hay ayudas del PAN y otro tipo de ayudas ya sea a nivel estatal o a nivel municipal que se están brindando. Así que ahora que tenemos tiempo, muchas veces estamos en nuestra casa, pues podemos sentarnos y buscar información acerca de todos esos programas, ver si cualificamos, ver qué requisitos tiene, verificar también qué documentos tengo que someter para que se haga el proceso mucho más sencillo, ¿verdad? A diferencia de que si yo me tiro y llamo, por ejemplo, al desempleo sin saber qué requisitos me van a solicitar, pues ciertamente mi reclamación se va a tardar un poco más. Así que los invito a que se orienten primero sobre los diferentes programas disponibles, que muchos tienen recursos a través de las páginas de internet, para que entonces vayan preparados y su reclamación se haga mucho más sencilla. Como tercera recomendación es que se comunique con su patrono. Mira, muchas veces los patronos en Puerto Rico tienen programas para ayudar a empleados y de hecho se ha visto que muchos de los patronos han otorgado algún tipo de incentivo a los trabajadores y sobre todo en el caso de que usted esté pasando algún tipo de necesidad, hay patronos que cuentan con programas para atender esas crisis. Así que les invito como tercer paso a que se comunique con su patrono y verifique si tiene algún tipo de programa en la empresa para atender estas crisis. Una vez nosotros nos comunicamos con el patrono, pues sepa que hay una cuarta opción y esta vez está relacionada con los planes de retiro. Si usted tiene un plan de retiro, pues sepa que usted puede retirar hasta 10 mil dólares en la mayoría de los planes de retiro libres de impuestos. Así que en el caso de que usted tenga ese plan de retiro, pues vamos a tomar y vamos a retirar hasta 10 mil dólares sin penalidad de impuestos. Y eso nos deja con una mejor posición para poder subsistir y atender nuestras necesidades básicas en estos tiempos. Les quiero dar una recomendación personal también y es que muchas veces nosotros tenemos en mente durante el año, pues mira, yo puedo montar un negocio, pero no tengo tiempo porque estoy trabajando, no me da el tiempo para poder evaluar si de verdad va a ser fructífero o no. Pues mira, aprovechemos este tiempo que tenemos para entonces ir haciendo las investigaciones necesarias para saber si al fin ese negocio es viable o no. Es decir, vamos a ir construyendo nuestro plan financiero, vamos a ir haciendo todo el research que tenemos que hacer para ver si es viable, ¿verdad? Ese negocio para que tan pronto se restablezca la economía, pues nosotros podamos tener una idea más clara en torno a la viabilidad de ese negocio que usted siempre ha querido montar, pero que por una razón u otra, por falta de tiempo, pues no lo ha hecho. Hasta aquí sería mi intervención en estos momentos, no sin antes darle las gracias al plan de salud Menonita por auspiciar esta cápsula y recuerde que más que un plan de salud Menonita es seguridad.